He contado que en Zapeando has contado que a veces usas el sexo como medicamento, me encantó esto. Hombre, a ver, están así, me encanta, que estás haciendo clickbait. Que para el constipau lo usabas. No, porque no es que lo use, pero si estoy congestionada y tú tienes una buena relación sexual, pues es que se te queda todo limpio, despejado, respiras todo mejor, sí, es como que te desetapona. Yo no soy médico, pero creo que el Vipaporum no se frota así. Es mucho mejor tener sexo que el Vipaporum. Ya que el Vipaporum que al final, como se te meta en un ojo. Oye, ¿y este año cómo has llevado las picaduras? Porque sé que el año pasado te picó un bicho y te tuvo que sacar de allí el equipo A. Sí, sí, mira, la que me liaron ahí, no sé, es que escuché y de repente ya estaba en mi espalda. Este año nada, ¿no? Este año de momento bien, hago un mosquito, hago una cosa, tengo uno en el pie que me está dando mucho por saco porque está ahí justo y entonces estoy intentando no rascarme, pero es horrible.